¡Nuevo! Acá me da otra temperatura. Acá ya me dio a 95. Aquí me dio a 95. ¿A qué temperatura le corresponde? ¡Nuevo! ¡Nuevo! 95 de temperatura. ¿A cuántos billes de aire corresponde? 95, ¿verdad? Entonces, de 300 a 295, ¿cuánta presión bajó? No. No, ¿cuánta presión? Dije, ¿cuánta presión bajó? ¿De 390 y algo a 200 algo? ¿Cuánto es? 100 de presión. Y ahora, si acá está a 215 y acá está a 90, 95, ¿verdad? ¿Cuánto es de temperatura? Quiere decir que esa temperatura que hubo de diferencia es uno que condensó. A esa temperatura condensó. Luego, ya me voy para acá y acá lo registro. Otra temperatura. La misma temperatura que registré aquí, cuando salió 100% líquido, voy a regular, voy a registrar la misma entrando. Una vez saliendo, ya no va a ser la misma. Ya debe ser una caída de presión, una caída de temperatura. Por eso lo muestra ahí en el libro. ¿Cuánto cayó aquí, Luis? Antes o después. No, o sea, del antes y después. ¿Cuánto cayó de temperatura? 40. No. Si era 115, ¿se acuerdan que era 115? 115 a 40. Entonces, 115 menos 40, ¿cuánto le corresponde? 75 de temperatura. Ese es el trabajo del TIC. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos otra vez. Volvamos otra vez a la ollita. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hervir el refrigerante. Esta es nuestra olla de adentro. Nosotros estamos hirviendo esta olla. Y aquí, el refrigerante está hirviendo, está absorbiendo más calor. ¿Cuál calor? El calor que le estamos metiendo por medio del globo. El globo está succionando la calor del espacio que pretendemos enfriar, o congelar, o modificar. Y esta calor lo estamos aventando y dice a ese refrigerante va a absorber esa calor. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? ¿Cuáles son los cambios de temperatura que hay aquí? Las temperaturas. Las temperaturas. Sensible. ¿Sensible y? Latente. ¿Quieres la que absorbe la calor? ¿Si cambios de temperatura? La, latente. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ya después regresa otra vez de regreso. Y vuelve a continuar su sitio. Bajo condiciones correctas, este debería trabajar 100% todo el tiempo. Pero, por eso nosotros somos técnicos de adentro de refrigeración. Porque queremos ver si este compresor funciona. Y si no funciona, hay que arreglarlo para que siga su sitio. Queremos ver si el condensador funciona o el ecuator del condensador no está trabajando. ¿Para que haga qué? El sat-cooling aquí. Y acá hay el super-kiri. Este es el super-kiri. Este es el super-kiri. Este es el super-kiri. El sat-kiri en español quiere decir sub-emfriamiento. Hay que enfriar este evaporador para que pueda pasar de gaseoso a líquido. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar nuestras temperaturas. Si yo quiero saber si está tapado este condensador, ¿qué es lo que voy a hacer? Checar temperaturas. Checar temperaturas. Checar temperaturas. Nosotros somos los doctores de las máquinas. No sé si han visto por ahí un speaker que yo tengo que dice que yo soy el doctor de las máquinas. ¿Cuánto? Tú eres doctor, no eres que te gradúes aquí y vayas a estar trabajando y te eres el doctor de las máquinas. Porque igual como un enfermero, tú quieres checar presiones y temperaturas. Cuando vas al doctor, lo primero que te hace es que no te veas el doctor, primero te veas la primera. Y no te vas. Y además que de aquí no dices, ya no vayas. Pero lo primero que haces es que te pase a ver. Tragón. Tú vas ya a la válcula y ahí. Lo primero. Lo después de ahí, checa la temperatura y luego después te envía la presión. ¿Está? Ya con esas tres medidas que él ya tiene, el doctor ahora dice, a ver. Aunque le has centrado mucho el pan, que te da el malo ahí. Ja, 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 ja. Imagina adelante que traiga plátanos o otra cosa, ¿no? Pero el doctor, con esta información, ya puede hacerte un diagnóstico. Dices, eh, a ver. Este trae la temperatura, pero muy, muy arriba, muy elevada. Así nosotros. Nosotros al hacer este diagnóstico de aquí. Sí, claro, para eso estamos. Para eso estamos. No. 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 Sí, pero lo que dices Bueno Exacto, hay que volverlo a ver Entenderlo Hay que volverlo a ver Para entenderlo Sí, vamos a teoría No lo vas a entender No lo vas a entender Hasta que le des como Entre mil veces la pasada Sí Sí Así que Este es el ciclo básico de la reintegración Ahora, lo que yo estaba tocando El tema era del TXC El TXC En este caso de acá Miren, acá tengo yo un sistema De Reintegración Donde es un mini split Aquí tengo este condensador Que viene siendo este Luego tengo la cabeza O el hendler que viene siendo este Este sistema está trabajando en calefacción En todo de calefacción Y no se le tiene una válvula reversible Que es esta que está acá Pero también tiene un TXC Que es el que va aquí montado Aquí la parte del condensador Y este TXC es un electronic O electric dispensión bar Sí, por eso Por eso trae el TXC Que viene aquí Es un TXC electrónico Este no trae para modular No trae el pulpo Este no Este lo trae por medio electrónico Este canico hace su trabajo Por medio de La tarjeta La tarjeta le va diciendo Que es lo que Que es lo que va abriendo Y cerrando Por eso Estos sistemas Nótense aquí Que aquí dice Sistema inverter ¿Verdad? Acá ese también dice Sistema inverter Pero ¿Qué es lo que quiere decir inverter? El sistema inverter Lo hemos Este Nos hemos familiarizado con él Por medio de las baterías Un ¿Qué es un Un invertidor? Un invertidor Es aquel Que puede Recibir Un voltaje 120 Y lo convierte Por ahí así Pero en el En el sistema inverter Estamos hablando Que este Trabaja por medio De Voltaje Lento A voltaje Alterno O viceversa En este caso En el En el caso De las De los sistemas Solares El sistema Solar El panel Solar Absorbe La energía La convierte A 24 Voltios Luego después Con varios Paneles Solares En serie Llega este Voltaje Directo Y entra Al invertidor El invertidor Se encarga De recibir Los Voltajes Alternos Perdón Los voltajes Directos Que se Que se Generaron Y los pasa Por el invertidor Donde los convierte De voltaje Directo Voltaje Alterno Que viene siendo El voltaje Que se Se está Generando Lo convierte A 120 Que es lo que Tú necesitas Entonces ya Vamos a ver Agarrando los Dos 120 120 Y se convierte A 240 Y de A 240 Ahora Este caso De aquí Este Es un sistema Inverte Quiere decir Que trabaja Con 120 Voltios O 240 Según sea Lo necesario Pero trae Una tarjeta Un invertido De adentro Y es el que Convierte Los 120 En corriente Directa ¿Por qué? Porque el Compresor Este Compresor Trabaja Con corriente Directa El El Compresor Que trabaja Con corriente Eterna Solamente Puede Trabajar A una Sola Velocidad Todo el Tiempo En una Sola Velocidad Pero en cambio Este no Este puede Subir O bajar Su velocidad Dependiendo A la Necesidad De Inverte La necesidad De 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 La Temperatura Si Claro También Se puede Reparar También Se puede Reparar Si También Se puede Reparar Así que En Estados Unidos Como hay Muchos Viveros Son desechables La Azul Sale Más Barato Poner Ahora Estás Como los Refrigeradores Estos Domésticos Si Vales Estás Como estos Refrigeradores Estos Refrigeradores No se Descomponen A Técnico Y Vas a A 700 A Mundo Para Comprar Sá Rápido Porque Aquí En Estados Unidos Sá Mucho Bien Aquí La Viva El Tierra Todavía Tiramos El Tierra Si Que Tierra ¿Vale? Sí Son Então Carimos Universidad Sá En La Tierra y lo de trabajo y lo de los materiales y lo dejeran rapidito a ver saca la tarjeta vamos por otro si, si, si porque hay un dinero vale allá si, allá veis la sucha para abrir, para reparar compresores pero aquí para abrir los compresores se repararon se agarra los repuestos y de volar el compresor del 79 hubiera reparado yo espero que hacen aquí muchos autopartes te piden del core, ¿verdad? ¿el core de qué? por ejemplo del starter o del alternador te piden del core o las pilas también te traen la pila y si no la traes te cobran más pero que es lo que ellos hacen ellos y lo vuelven a arreglar tienen compañías que lo vuelven a arreglar se quemó la alumina quita la alumina tomamos un bobinado ya, pues ahora ya está listo ¿qué sale más barato? arreglarlo o volver a fabricar todo el mundo es arreglarlo ¿verdad? entonces pero allá la necesidad es más grande que la de aquí por ejemplo hay técnicos allá en en México que ellos en vez de traer una ropa para recuperar refrigerante con un un compresor que ellos se encontraban por allí por ese compresor hace vacío para refrigerar todo ¿sí? por todo eso y una bicicleta atrás una cajita y ahí 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 listo entonces pero no tienen el acceso que nosotros tenemos a toda esta información y tecnología que deberían ser porque realmente es caro ¿verdad? pero lo que es correcto es correcto terminamos con el PSV en PSV hay dos tipos de PSV que hay en el mercado y son el internal collider y el external collider pero nos va a contar de dos formas el tipo SWEAR y el tipo FLARE el tipo FLARE y el tipo SWEAR y hablando del tipo FLARE vamos a darle una caradita a hacer un FLARE antes de que se vayan el FLARE es un apartito que se utiliza para hacer las puertas es este y este úntense para acá para el frente para que aprendan a hacer la puerca les voy a dar la puerca yo para que se gusten acá el frente les voy a dar el el material para que puedan trabajar la puerca una cosa es soldada y otra cosa es hacer la puerca FLARE este este es el cortador corte por la mitad hay que sacarle esa puerca acá hasta otro hay que hacer una puerca cada lo explico este de aquí lo explico Gracias por ver el video.